¡Fue ese tipo, ¿verdad? Fue el sapo. ¡El mismo! ¡El sapo! Y nosotros no pudimos hacer nada, doña, porque nos tenía amenazados con matar a las señoras y al muchachito. Y nos amenazaban y nos golpeaban y no podíamos avisarle a nadie. Era que venían por usted, doña. Nosotros no podíamos hacer otra cosa. Bueno, ya. ¿Cuándo se fueron? ¿Cuántos son? Fueron al anochecer y son dos. ¿Dos? ¿A dónde fueron? ¡Ay, no! ¡Qué pena, joven! Pero a nosotros no nos dijeron... No, me falta que hace Melquiades. Ya sabemos a dónde. A la chusmita. Tenemos que agarrarlos antes de que agarren a que está aquí. Apúrate, brujero. Mi viejita está en peligro. Si ese desgraciado la agarra, la va a matar. ¡Acelera! ¡Burellón! 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 Aguanta. Melquías, ayúdame. Aguanta, mi viejita. Aguanta, que te vas a salvar. No te me vas a morir. Ayúdame, Melquías. No te vas a morir. Dime algo, vieja. Dime algo. No te angusties, mi hija. Esto no tiene remedio. Sí, sí lo tiene. Sí, no te me rindas. Melquías, manda por el médico. ¡Vamos! Lucha, Lucha. Lucha, Lucha, mi viejita. No me abandones. No me dejes sola ahora. No me dejes sola ahora, mi viejita. Venga. Ay, vieja, viejita. Aquí estoy, viejita. Aquí estoy, viejita. Viejita, no me abandones. No me abandones, vieja. Venga, por favor, me lo suplico. Viejita. Vieja, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? En el pecho. Esa bestia me dio un golpe. Y me tiró al suelo. Ay, doña, doña, es un primito. Yo no hice nada. Yo no hice nada, doña. Es que vinieron, vinieron los hombres malos. Es así. Yo me he escondido ya porque, porque era, era el hombre ese que me marcó y el otro. Y a mí me dio mucho miedo, doña. Y a mí me dio mucho miedo. Es que no te debías haber escondido. Tenías que haberme buscado. Mira. Mira lo que le hicieron a mi vieja. Se está desangrando y tú ya fueras escondido. Si se muere, te juro que él no tiene la culpa de nada. Eustaquia. Eustaquia, tú, tú no te vas a morir de nada, Eustaquia. Yo creo que sí. Tontito. No, Eustaquia, no. Tú me prometiste que, que tú me querías y que tú a mí no me puedes dejar solo. Eustaquia, no me puedes dejar solo. Yo nunca te voy a dejar solo. Siempre te voy a estar cuidando y vigilando. Así que pórtate bien. Lávate las orejas todos los días. Porque si no, voy a salir de noche y te voy a jalar las patas. Eustaquia, las patas, tú. Yo, yo sí me voy a bañar. Y me voy a echar jabón y todo, pero tú no te puedes morir, Eustaquia. Ya, por favor, ya. No sigan hablando de muerte. Vieja. Vieja, escúchame. Tú no te vas a morir. Tú no me puedes dejar. No, vieja. Tú no me vas a dejar. No, vieja. No, vieja. No, vieja. No, vieja. Gracias.